sean todos muy bienvenidos a un nuevo vídeo de misiones diarias en el día de hoy tendremos que visitar las aguas termales en el día de los sueños atrapar la luz en valle del triunfo correr cuesta abajo con la patinadora en el día de los sueños y revivir memoria espíritu en el día de los sueños vamos a ello las velas temporadas se encuentran en la primera a la izquierda de la zona social la segunda se encuentra al lado derecho de la misma zona la tercera se encuentra en el centro de la pista de hielo y la cuarta se encuentra encima del puente para la primera misión tendremos que dirigirnos hacia la pista de hielo para poder atrapar la luz en valle del triunfo esta luz es de color amarilla estará paseando por toda la pista de hielo una vez atrapada con ello la misión estará completada muy bien vamos con la siguiente para la siguiente misión tendremos que dirigirnos hacia la luz de los sueños la manera más fácil de llegar a esta zona es estando desde la zona social hacia el lado derecho una vez en esta zona tendremos que volar a lo más alto de esta colina montaña y una vez hayamos llegado a esta zona nos quedaremos en estas aguas termales por 60 segundos una vez completado el tiempo con ello la misión estará completada muy bien vamos con la siguiente para la siguiente misión tendremos que reír un espíritu en al día de los sueños esta memoria se encuentre detrás de dos casas es mi espíritu favorito lo vamos a revivir y es un espíritu de seguir una vez completado el espíritu con ello la misión estará completada muy bien vamos con la siguiente para la siguiente misión tendremos que correr cuesta abajo con la patina de la aldea de los sueños para ello tenemos que subir hasta lo más alto de la zona de la aldea de los sueños y con ello nos encontraremos con este espíritu el cual será el que tenemos que revivir es un espíritu que tendrá que ser activado de manera independiente por lo que si vas con amigos tendrán que activarlo uno por uno vamos a revivir y es un espíritu de la aldea de los sueños muy bien en este caso es una carrera ya de que tenemos un timer y el cual es bastante corto así que corre 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 hay que tener mucho mucho cuidado ya de que si nos desviamos podemos perder más de tiempo y eso puede significar perder el espíritu en ocasiones veo de que cuando las personas fallan en espíritu les cambia incluso de servidor así que tenga mucho cuidado una vez completado todo el tramo con ello la misión estará completada muy bien y esas serían las cuatro misiones del día de hoy 7 de diciembre 2021 ha sido todo un placer poderles ayudar muchas muchas gracias por todo el apoyo y ahora vamos con los saludos un saludo muy especial para el y armando vicente garcía nameless 8 8 8 harod court puncita chan serena y saca ucrox xd gabriela arias romao senpai kit 567 mason armenta y misterio carcelo 92 puede haber comentado en el vídeo anterior muchas muchas gracias chicos por todo el apoyo gracias chicos por todo muchas gracias de verdad por todos los comentarios que estoy viendo esta vez he visto bastantes bastantes comentarios agradezco mucho gracias por comentar conmigo será hasta la siguiente ocasión cuídense mucho ya nos veremos espero verlos en el vídeo de mañana nos vemos gracias a todos y y y y Gracias por ver el video.